hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas excelentes excelentes mega 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 no puede ser liquidaciones que ustedes pueden estar encontrando en la tienda de family dólar no olviden suscribirse al canal chicas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba mil mil gracias por todo su apoyo para mi canal les agradezco muchísimo muchísimas muchísimas gracias entonces chicas estas liquidaciones van a ser para ir a buscarlas correr a buscarlas pero a la tienda de family dólar ya que en esta tienda desafortunadamente no podemos realizar a órdenes en línea para pick up entonces para esto hay que correr a la tienda que creen tenemos servilletas no puede ser mega liquidaciones en servilletas servilletas casi casi regaladas chicas no puede ser de verdad que no puedo creer este ofertón entonces miren vámonos para acá productos de household y vamos a irnos a buscar los que son las paper towels hay productos chicas de verdad que aún a un buenísimo precio entonces miren aquí algunas en liquidación pero estas no se las quiero compartir son otras que son mega mega descuentos que son productos casi casi regalados servilletas chicas creo que servilletas lo que servilletas lo que es papel de baño lo que es jabón todo todo eso es bien bien necesario en casa entonces hay que correr para la tienda como les digo desafortunadamente en esta tienda las liquidaciones que les comparto es para que ustedes corran para la tienda porque aquí en línea no se van a poder realizar las compras entonces no lo puedo creer miren 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 nada más estos paquetes de servilletas que son 12 igual a 20 que son de bounty precios regulares de 15 dólares con 50 centavos ahorita te los vas a llevar por tan solo un centavo chicas pueden creer este ofertón no puede ser solamente un centavo estuve recibiendo algunos comentarios donde me decían que la tienda de family dólar no te vende productos de a centavos otra persona también me comentaba que que a ella un día que fue para la tienda algo quería llevarse que costaba un centavo entonces se lo estuvieron dejando por un dólar aquí ya va a ser decisión de ustedes si ustedes quieren arriesgarse a ir para la tienda puede ser que les toque suerte y les vaya bien una nunca sabe si te puedes encontrar un cajero que sea nuevo te puedes encontrar un cajero que esté distraído no sé que a él no le importe si los productos están escaneando un centavo y te los pueda vender o te puedan modificar el precio no sea un dólar como le pasó a la señora entonces aquí ya va a ser decisión de cada quien si es que quiere arriesgarse a ir a buscar estos productos y miren estos productos tienen un cupón tienen este cupón de 50 centavos chicas 50 centavos para estos productos entonces ahí ya va a ser decisión de ustedes lo que ustedes quieran hacer hay que chacar sus tiendas más cercanas para ver si hay es que hay en stock porque las este también los productos ya van a variar de de tiendas y es que en su tienda hay en stock o no miren de estas si hay en mi tienda no lo puedo creer no puede ser entonces vámonos con el siguiente producto que de verdad que si también mega 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 liquidaciones miren está como esta que esta también es de bounty esta es de 4 igual a 8 su precio regular de esta es de 6 dólares no lo puedo creer ahorita te lo vas a llevar por tan solo un centavito también como les digo ya depende del cajero que nos toque ojalá que sea un cajero que que sea nuevo que no le importe que te estén escaneando un centavo no sé entonces ya va a depender de ustedes si quieren arriesgarse para lanzarse también por estas servilletas son 4 igual a 8 y también son de bounty el cupón es el mismo para estas es el cuponcito de 50 centavitos que por acá lo tengo donde está ahí está miren y de estas me dice que hay en mi tienda solamente hay este stock limitado entonces como les digo eso ya va a variar de de sus tiendas cuánto producto tengan y también no lo puedo creer tenemos estas que son las viva estas que su precio regular es de 7 dólares ahorita también están por tan solo un centavo chicas solamente un centavito creo que es una excelente excelente oferta para estos productos de su precio regular 7 dólares estar pagando solamente un centavo creo que son liquidaciones que si así vale la pena que nos arriesguemos a ir a la tienda entonces mi tienda desafortunadamente me queda a 45 minutos no sé si el día de hoy me vaya a ser posible pasar para la tienda pero en cuanto yo pueda pasar a la tienda voy a pasar a ver cómo es que me va voy a arriesgarme a ver si es que me quieren vender los productos entonces ya como les digo ya es decisión de cada quien yo aquí solamente les comparto lo que hay ya ustedes deciden qué es lo que quieren hacer y también vámonos a ponerle que hay más miren acá hay más abajo también están como estas que también son bounty estas su precio regular es de un dólar con 25 centavitos ahorita están por tan solo un centavito también también un centavito y el cupón es el mismo también el cupón citó de 50 centavos es el mismo para los productos y miren si ustedes se fijan es va a ser más fácil buscar los productos porque aquí los productos traen el código de barra entonces ahí así ya va a ser más fácil para nosotras llegar checar el código de barra y estar escaneando los productos para asegurarnos que si sean eso los que están escaneando a este precio recuerden también hay que tener su su aplicación de family dólar hay que ponerle aquí donde es para escanear los productos para que ustedes los estén checando los precios para que estén checando y se aseguren también de que si si están escaneando por ese precio y también estos productos no lo puedo creer estos que son de bounty también que son de 8 igual a 12 su precio regular es de 11 dólares ahorita está también por tan solo un centavito y también tiene el código de barra para que ustedes lo pasen a checar miren este es el código de barra aquí no lo puedo hacer grande para mostrárselos pero ya cuando ustedes entren a su aplicación hay que estarle tomando una captura de pantalla acérquenlo para que lo puedan ver bien y así pues ya ustedes lo estén checando para que para que aprovechen no puede ser no puede ser que ofertones el cuponcito de 50 centavos es el mismo para este producto cupón de 50 centavos para bounty y también tenemos que estas que estas son de la marca de branny algo así 6 igual a 12 está su precio regular es de 10 dólares con 99 centavos ahorita también están por tan solo un centavo chicas solamente un centavo pueden creer esto no lo puedo creer de verdad que estos son productos casi casi regalados entonces miren yo les digo que si ustedes quieren intentar intenten porque a veces nos va bien yo las veces que he ido para para dólar general nunca he tenido problema para que me vendan productos a un centavo he ido para la tienda de office tipo a office max es aquí en mi estado office max también me han vendido productos por un centavo entonces les digo ahí ya depende del cajero ojalá que les toquen cajeros que sean nuevos que no sepan o no sé que les toque una buena buena suerte para que ustedes les vendan los productos o si no pues se los modifiquen como la señora que les digo a ella se lo modificaron por un dólar el precio entonces vale muchísimo muchísimo la pena ir a buscar estos productos porque de verdad que si están casi casi regalados y para acá para abajo ya se terminaron los productos cuando tú le pones aquí para que te muestre las paper towels te muestra solamente una línea después tú la tienes que poner para que te enseñe más en total te va a mostrar 44 productos para que puedas encontrar estas otras que son las brani y las bounty que ni sé cómo se pronuncia esa creo que brani no sé no puede ser entonces ojalá que de verdad a ustedes les toque muchísima suerte chicas para que aprovechen si es que ustedes logran hacer alguna compra en estos productos por favor compartan me pueden buscarme en instagram en tiktok aquí en youtube me encuentran con el mismo nombre mi mundo de ahorro con maite este ojalá que ustedes les toque muchísima muchísima suerte para que arrasen con todas las que ustedes puedan y pues bueno muchachos no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo bye un saludo